ok una leve de prueba aquí ahora mismo está prendido en el A si ve la luz roja aquí y tiene 12 voltios el output para el motor 1A entonces el B está apagado porque no tiene el jumper aquí no lo tengo ni jumper tengo que comprar unos fusiles ahora voy a hacerlo pero quiero enseñarte que este switch que está aquí estos dos cables que están aquí viene siendo el switch y el botón de emergencia a la vez que yo uno estos dos cables se supone que se active y desactive el power del motor a ver ahora voy a poner 0 ahí está activado tengo los cables juntos y no hay power en el motor 1 lo quito y coge power entonces el potentómetro el A le dice ahí según yo lo muevo mira cómo cambia el polo según lo voy moviendo ahí está positivo lo moví para un lado y lo muevo para el otro y está negativo eso voy a hacer que el motor coja para el otro lado y aquí mueve positivo y aquí mueve negativo y cuando está en el medio que el programa detecta que está en el medio él se queda bien se pone en 0 pero es bien sensitivo eso ahí está ahí está ahí está ahí ahí Gracias.